Yo era muy cercana a mi abuela, mi abuela era como una segunda mamá para mí, y yo no estaba cuando ella murió. Y a mí me pasó que siempre sentí y resentí mucho de eso, porque estaba trabajando y no estuve en el momento en que eso ocurre. Llegué un par de días después, porque estaba fuera de Chile. Y claro, y siempre yo quería y pedía, decía, ay, que se me aparezca mi abuela en un sueño. Y nunca soñé con ella. Y estuve aproximadamente, siento yo, no sé, un año, un año y medio, hasta que me pasó una noche que yo estaba durmiendo. Y soñé, yo siento que no fue un sueño, yo siento como que si hubiese hecho un viaje, pero estaba yo en una casa, una casa blanca muy bonita, que era una especie como de casa de campo, con un suelo rojo, y soñé que estaba yo con una amiga. Y que estábamos caminando, y yo de repente sentía por un pasillo largo, y quedaba como una vuelta, y era con unos vidrios, entonces uno podía ver justamente esta curva. Yo sentía unos pasos, que eran los mismos zapatos, o el sonido que hacía, digo, los zapatos y los pasos de mi abuela, la forma de caminar. Y yo miraba y la veía a ella, acercándose de a poco, lentamente, con el típico peinado que ella se hacía cuando iba a la peluquería. La veía un poco más alta y un poquito más flaca de lo que estaba en el último tiempo, también un par de años más joven. Muy bonita, muy radiante, con su cara perfecta, su ropa. Y yo le decía a mi amiga, mira, es la quequi, la quequi, que es mi abuela, es como yo le decía. Entonces, yo le decía, es ella, es ella. Y en eso mi amiga desaparece en esta historia. Yo me voy acercando, y ella va caminando lentamente hacia mí. Y yo llegaba, y me ponía a llorar, y la abrazo, y la abrazo así fuerte, fuerte, fuerte. Y le decía que la quería mucho, que la echaba mucho de menos, que quería que estuviera. Y ella, yo me afirmaba como a su guata, por decirlo de alguna manera, abrazada así, a la cintura, aferrada, aferrada, aferrada. Ella me hacía cariño, y si bien yo siento que no me hablaba con palabras, pero como que me decía que me quedara tranquila, que ella estaba bien, que me quería mucho, que me iba a cuidar siempre, pero que ella no iba a volver. Y que era como una especie de despedida. Yo siento que fue la despedida que yo siempre resentí. Yo ahí lloraba, 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 lloraba. Y yo siento que en esto que yo la abrazo, que era de verdad la misma sensación física de su... Cuando yo la abrazaba, cuando dormía, cuando era chica, por ejemplo, de su sensación como de su guatita. Yo en un momento cierro los ojos, y yo lloraba además, cierro los ojos, y abro los ojos y estoy en mi casa. Y estaba llorando. Yo nunca en mi vida me he despertado llorando de una pesadilla, nunca jamás, de un sueño, nada, salvo en esa oportunidad. Y yo siento como que yo hubiera estado en un lugar, y como que me hubiera transportado. Cuando yo cierro los ojos, yo hubiera estado en mi casa. Yo siento que fue completamente lúcido, esto es una experiencia mía. Y yo lo diferencio porque después yo he vuelto a soñar con ella, pero nunca es ella, siento yo. Siempre me doy cuenta de que son sueños, porque pasan situaciones raras, o porque no la siento a ella. Pero yo esa vez estoy segura que yo estuve con ella. Pero cuando despertaste, o cuando abriste el ojo y viste que estabas en tu casa, ¿sentiste como una sensación de alivio frente a esta despedida inconclusa? Fue, o sea, para mí fue una sensación de alivio maravillosa, y siento que fue esa despedida que yo nunca pude tener con ella. Y para mí fue, y yo creo que además de ahí vienen las lágrimas, la emoción. Que insisto, a mí nunca me había pasado despertarme de un sueño, o hasta el de hoy nunca me ha ocurrido, o de una pesadilla, incluso llorando, salvo esa vez. Y fue un alivio tremendo, y me pasa que de repente, sobre todo cuando hablamos de estos temas, yo siempre sé que ella está bien. Porque en ese abrazo, esa vez que yo sentí que me lo manifiesta, que ella no iba a volver. Y yo lo interpreto como si es que yo hubiera pasado a una etapa superior, donde tal vez físicamente no voy a poder visualizarla, o volver a sentirla como antes. Pero que ella está bien, y que de alguna forma u otra, ella va a seguir atenta y cuidándome. En ese caso, Victoria, no cabe ninguna duda de que es la presencia de su abuela, ¿no? Por supuesto, y ella se desdobló. Es cuando tú sales de tu cuerpo, tu espíritu sale y logra conectarse con ella en otra dimensión. Y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Las cosas no son chistes. Porque si alguien te despierta en ese momento, tu espíritu no alcanza a volver a tu cuerpo y te mueres. Es lo que se llama una muerte súbita. Victoria, una pregunta, pero la Vicky no quería desdoblarse. No, fue algo de intención, o sea, inconsciente que lo hizo. Perdón, entonces, en ese proceso, nadie debería o debería haber despertado jamás. O sea, si tú despertas a una persona que está desdoblada en el sueño, le puede generar la muerte. ¿Cómo sabe uno que está desdoblada en el sueño? Por supuesto. ¿Cómo saber? Es que generalmente uno lo hace en la noche, cuando tú estás acostado tranquilo, o sea, relajado. No se te va a ocurrir estarte desdoblando a las tres de la tarde, por ejemplo.